Aquí estamos, mi general. Aquí estamos porque estos gobiernos siguen sin memoria para los indígenas y porque los ricos hacendados con otros nombres siguen despojando de sus tierras a los campesinos. Como entonces pasó, ahora los gobiernos hacen leyes para legitimar el robo de tierras. Como entonces, los que se niegan a aceptar las injusticias son perseguidos, encarcelados, muertos. Pero como entonces, mi general, hay hombres y mujeres cabales que no se están callados y que luchan para exigir tierra y libertad. Por eso le escribo a usted, don Emiliano, para que sepa usted que aquí estamos. Aquí seguimos. No morirá la flor de la palabra. Podrá morir el rostro oculto de quien la nombra hoy. Pero la palabra que vino desde el fondo de la historia y de la tierra ya no podrá ser arrancada por la soberbia del poder. Nosotros nacimos de la noche, en ella vivimos, moriremos en ella. Pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día, para quienes es regalo la muerte, para quienes está prohibida la vida. Para todos la luz. Para todos, todos. Para nosotros la alegre rebeldía. Para nosotros nada. Nuestra lucha es por la vida, y el mal gobierno oferta muerte como futuro. Nuestra lucha es por la justicia, y el mal gobierno se llena de criminales y asesinos. Nuestra lucha es por la historia, y el mal gobierno propone olvido. Nuestra lucha es por la paz, y el mal gobierno anuncia guerra y destrucción. Nuestra lucha es por la paz, y el mal gobierno de la vida, y el mal gobierno anuncia guerra y destrucción.